La, 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 la A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, esperando estoy Si me das tu mano, sé a donde voy Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Trabajando unidas salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, vamos a empezar Y verás que al mundo podremos salvar Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final La, 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 la Juntas podremos llegar a la meta final Juntas podremos llegar a la meta final Juntas podremos llegar a la meta final ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera! ¡Hasta, 3, 2, 2, 1, 1! Siguera, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 ¿Cómo ha hecho una buena disputa final ¿Para que trabajado siempre? ¿Cuanto a una vez que recibe? ¡Con algo de fuerte, pues, ¡acabamos! ¡Con algo de fuerte, pues, que es algo que se nos puede separó! ¿Qué? ¿Eres esto? Ahora no sabemos si es el objetivo. Pero si es verdadero, el Miu Aqua es el cual usaba en el que se usaba en el que el tiempo se usaba en el que los muertos de los muertos. Y... Y... ¿Qué es lo que? En cuanto a la investigación, los que nos han probado a hacer el Miu Aqua de los muertos, se puede ser un riesgo de que no se ha equivocado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¡No te estoy pensando en el que se ha hecho! ¡No tienes que hacerse lo que se ha hecho! ¡Pues no te lo que ha hecho! ¿Qué? ¡No te ha hecho un conflicto tan difícil! ¿Habaste que te ha hecho? ¡No, pero... ¡Pues no te lo... ¡No te lo... ¡Pues no te lo guardar! ¡No te lo guardar! ¡No te lo guardar! ¡No te lo guardar! ¡Gracias! 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 ¡Esto está grabando! ¡Gracias! orada por ahí. No me juro. Cuando el de normalmente nかったen que contento. No me encanta decirme que Bruno Kennedy yio. ¿Qué es lo que pasa? Es una vez que hay una espérdida. ¿Eh? Esto es lo que pasa con la ciencia de la economía. ¿Ao山君? ¡Vistola! ¡Ah! ¡Yichu! ¿Yichu? ¿Están ahí? ¿Eh? ¡Ah! ¡No, Ao山君! ¡Jejuta! ¡Oh, solo te驚íte! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ale que no hay un rayo! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es difícil? ¿Cómo está, K.O.? Mi traje de energía de energía en el fenómeno de la energía. Me parece que hay que más rápido. ¿Es un marco? No, no puedo decir nada, pero... Casi está muy alto. Es un tipo de poder, así como un hombre. ¿Dónde está? Al Jürgen. El Morte-Sandor de los近ados. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora, lo que se ha investigado. ¿Puedo decir que es el NIEU AQUA? No, no sé si no. ¿Quién no tenía nada? ¿YCHGO? ¿Quién aquí está aquí? Sí. ¿Date? ¡Ayuma! ¡Gracias! 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 ¿Quién aquí está aquí? ¿Quién aquí está aquí? ¿Quién aquí está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Gracias! ¿Quién está aquí en la zona? ¿ Ambassador? ¡Ana mill books! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero? ¿Cómo se ha puesto? ¿Qué? E-nodo del alimento de la energía del agua que está en profundidad. ¿La energía del agua? Segui. Si lo que se ha dentro de la energía del agua, eso necesita la energía del agua. Pero si necesitas la energía del agua, ¿puede uno de los que no pueda vivir? Así que, para después de la gente a preparar la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sakuza! ¡Ah, tu es una sola, MiuYichigo! ¡No se puede usarlo! ¡Star con el destino! ¡Hala, no se puede olvidar! ¡S' siempre voy a llevar por este señor! ¿Cómo maybe? Un saludo, pues lo oí, es la que me ha dado cuenta. ¿Pero realmente? Sí. ¡Me llamo! ¡Nos sueños! ¡Nos sueños! ¡Dos sueños de la gente! ¡Acer schnell de la gente! ¡Nos sueños de las palabras en la vida! ¡Sde...Qué no soy! ¡No es suerte! ¡No es suerte! ¡No es suerte! Si, no es suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!